Creo que tengo que confesar Que no sé si pueda aguantar Las ganas que tengo de tenerte Frente a frente porque sé Que esta vez algo es diferente Que la conexión es evidente Dime cómo se siente saber Que está siempre en mi mente Quiero verte hoy Me parece que ya es el momento Si no es esta la ocasión Se nos va la vida en el intento Quiero verte hoy Quiero verte hoy No sé qué es lo que va a pasar Pero tengo que comprobar Que lo que sentimos sí funciona en persona Porque sé que esta vez algo es diferente Que la conexión es evidente Por favor no ilusiones a mi corazón inocente Quiero verte hoy Me parece que ya es el momento Si no es esta la ocasión Se nos va la vida en el intento Quiero verte hoy Quiero verte hoy 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 Te vio Quiero verte hoy Quiero verte hoy Me parece que ya es el momento Si no es esta la ocasión, se nos baja la vida en el intento Y es que quiero verte hoy, no me digas que no tienes tiempo Ya no existe excusa ni razón para no verte Quiero verte hoy Quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Creo que tengo que confesar Que no sé si puedo aguantar Las ganas que tengo de tenerte Frente a frente Porque sé Que esta vez algo es diferente Que la conexión es evidente